Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y caja el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Chicos, una vez más tenemos que hablar acerca de este partido, de este partido que realmente viene muy bien y que viene súper increíble para el equipo de Guadalajara. Se viene con el equipo de Puebla, el equipo de Puebla es un equipo que necesita la victoria, el equipo de Guadalajara también necesita la victoria. Mientras uno está en el puesto noveno, nos referimos a Guadalajara, el otro se encuentra en el puesto 16-Sao. Es una situación complicada, sí es una situación difícil, pero finalmente tienen que ponerse las pilas y hacer las cosas de una forma más atractiva y de una forma distinta. El equipo de Guadalajara actualmente necesita las unidades al igual que el equipo de Puebla. Ambos se encuentran en la tabla porcentual y una victoria por más de dos goles sí que le ayudaría muchísimo a Guadalajara, mientras que a Puebla lo terminaría hundiendo de una forma bastante triste. El equipo de las Chivas actualmente intenta ir agresivamente. El equipo de Guadalajara corrió muchísimo el partido pasado y que se mantenga así durante 17 juegos, que son 17 juegos aproximadamente en la liga, realmente va a ser muy complicado. No existe equipos que realmente puedan mantener este estilo de juego y esta velocidad, esta intensidad, mejor dicho con una plantilla inicial. Es por eso que hablaremos un poco acerca de lo que vendrá para esta alineación. Se trata de la alineación que podría jugar este partido en contra de Puebla. Ojo con mucha atención porque se vienen algunos cambios. Encontramos primero en el arco a Toño Rodríguez, un portero que realmente creo que ha venido de menos a más, ha tenido buenas acotaciones y creo que es lo que cuenta para muchas personas. Por otro lado tenemos a Alaniz. Alaniz, bueno, sabemos que es un defensivo que te va a brindar esa oportunidad de ir un poco al ataque, sin embargo resguardando muy bien esa forma. Briseño que viene de una forma excelente, trae un momento anímico muy interesante debido a que pudo anotar en su debut, iniciando, creo que viene de un buen momento y vale la pena bastante el poder mantener a un técnico como este. Después tenemos a Mier. Mier es un jugador que te va a jugar sí con la velocidad, sí a la banda, pero te va a resguardar más. Es un jugador que no va a subir tanto porque para eso tiene a Brizola enfrente. Tiene a Molina o a Pérez, que es algo que no sabemos bien qué es lo que va a decidir Thomas Boy, pero finalmente yo me inclinaría a que fuera Molina el que distribuyera ahí en esa parte de la media cancha. Por un costado izquierdo tenemos a Ponce como un lateral. Conocemos a Ponce, desde siempre ha sido el ataque, el ataque siempre ha sido lo suyo. El ir comentando, ir subiendo, defendiendo tal vez, recuperando balones, una posición de contención pero a la lateral combinada. Chofis, el creativo que claramente va a funcionar ahí para intentar moverse, para intentar colocar pelotas a Pulido y a Peralta y claramente, evidentemente, como lo mencioné, Pulido y Peralta en la parte delantera del campo. ¿Pero por qué estos jugadores? ¿Por qué específicamente Pulido y Peralta? Pues bueno, creo que son los que mejor forma física tienen actualmente y sí que sería interesante poder mantener a estos jugadores en el equipo. Así que bien, finalmente creo que esta lineación será la que irá enfrente de Puebla. Necesitamos esas victorias, necesitamos conseguir eso y esperemos finalmente pueda conseguirlo el equipo de Guadalajara. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. El día, espero les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para muchos más videos. Esto fue Rikifutbol y hasta luego.